Buenas tardes desde España, buenos días desde el ámbito latinoamericano, buenos días profesor Alan Fairley, allí son las 10 en Perú y les doy a todos la bienvenida a esta nueva edición de los diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá un ejercicio que hacemos de transferencia de conocimiento para todos aquellos interesados, muchos alumnos de posgrado de nuestras universidades que quieren o tienen interés de conocer y de debatir sobre algunos aspectos que nos preocupan y que nos ocupan como investigadores en nuestra tarea diaria hoy nos hemos convocado para hablar de un tema de gran importancia y también de gran atención a un lado como al otro del Atlántico y es hablar de integración económica y sobre todo pensando en los desafíos que tenemos por delante cuando hablamos de la integración de nuestras sociedades, de nuestras economías en particular vamos a hablar en el ámbito andino y en la región latinoamericana pero seguro que con denominadores comunes yo creo que tanto en América Latina como en el resto del mundo y también en Europa se enfrenta a grandes desafíos desafíos ambientales, de digitalización, de todo tipo Bueno, te estaba presentando Alan y yo voy a presentar Bueno, eso no es tan importante No, claro, es importante porque nuestros seguidores tienen que entender por qué estás tú aquí más allá por el cariño y la amistad que nos tenemos entre los dos, ¿no? Decía que Alan es nacido en el distrito de Moyendo, en el departamento de Arequipa, en Perú que es doctor en Gestión Estratégica, Convención de Innovación y Gestión de la Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica del Perú Magíster en Comercio Internacional y Desarrollo en el Instituto Torcuato de Itela así como también un magíster en Política y Gestión Universitaria por la Universidad de Barcelona es licenciado en Economía también por la Pontificia ha tenido responsabilidades tanto en la gestión universitaria como en la gestión política ha sido decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica durante cinco años hasta 2016 y también no solo su sabiduría y su conocimiento lo ha dejado en la Academia sino que ha sido también protagonista de la política en la medida que ha sido elegido parlamentario en el Parlamento Andino y ha presidido la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Información y la Comunicación y ha coordinado además numerosas iniciativas como la Red Latinoamericana de Política Comercial es miembro del directorio del Centro de Investigaciones Sociales, Políticas, Económicas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de la maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible de esta misma casa de estudios tiene numerosas publicaciones de mucho tipo pero muchas de ellas muy afinadas al diálogo que tendremos hoy por ejemplo una de las últimas es posible la complementariedad y la convergencia regional indicadores comerciales para la comunidad andina en el 2021 acaba prácticamente de publicarse este año nuevos entornos de la educación superior, la visión desde la internacionalización y la colaboración el Perú visto desde las ciencias sociales, crecimiento verde y amazonía en Iquitos estos simplemente son monográficos o libros pero publicaciones en revistas como una que acaba prácticamente de ver la luz una nota sobre las asimetrías de la relación económica Perú-China o hablar de geopolítica, multilateralismo y regionalismo en América Latina a través de un módulo internacional COIL que ha sido publicado en Cuadernos de Innovación y Buenas Prácticas tiene otros estudios sobre la Alianza del Pacífico, las implicaciones comerciales para los países miembros otras que hablan del impacto por ejemplo de las cláusulas ambientales en los acuerdos comerciales de la región es decir, un sinfín de contribuciones que muestran un poco ese expertise no solo desde la academia ha sido también práctico a la hora de hablar de la integración y de esos desafíos que tenemos por delante no quiero consumir mucho más tiempo porque así tenemos tiempo para escuchar a los que realmente saben y por tanto Alan simplemente agradecerte tu disponibilidad para estar en el día de hoy conversando con nosotros y cederte la palabra lógicamente Muy buenos días acá en nuestra región muy buenas tardes en España y Europa en primer lugar agradecer la oportunidad para presentar algunas reflexiones en este espacio que es tan importante en la universidad como un instrumento de diálogo y como parte también de continuar con los vínculos académicos que venimos desarrollando entre nuestras instituciones y también trabajando por buscar fortalecer una asociación estratégica entre América Latina y la Unión Europea entonces yo voy a presentar ¿se ve bien la pantalla? ok entonces algunos desafíos que hay para la integración andina y regional en primer lugar algunas condiciones del contexto internacional algunas características de nuestra región o problemas estructurales que todavía persisten y retos que nos plantea ese nuevo entorno internacional también para la integración nuestra en primer lugar resaltar todo este debate entre si hay o no una crisis de la globalización ahí hay diferentes perspectivas pero este debate sobre todo profundizado en un contexto donde las crisis se han ido sucediendo una tras otra la de el COVID con toda la situación que generó y mostró la precariedad de nuestro sistema de salud problemas de ayudas sociales la recuperación parcial pero luego esta invasión esta guerra en Ucrania que genera nuevos brotes inflacionarios y una vuelta de la lógica geopolítica que ya se había venido dando anteriormente con esta pugna comercial financiera y por la hegemonía entre China y Estados Unidos entonces de aquí esta noción de policrisis ¿no? que algunos autores han acuñado como crisis en cascada crisis conectadas que además están volviéndose de alguna forma como permanente ¿no? y en el caso del multilateralismo ha generado una una crisis que ya venía de antes y sin avances tampoco significativos en los regionalismos ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros en la región? problemas estructurales ¿no? que no hemos resuelto y que los desafíos ahora son además de esos problemas estructurales enfrentar este entorno internacional complejo ¿no? qué problemas el tema del bajo crecimiento inclusivo ¿no? se mantiene la la desigualdad instituciones débiles hay problemas de gobernanza también en el plano político y la discusión de cuáles son los márgenes de autonomía que tienen economías pequeñas y medianas como las de América Latina en un contexto de volatilidad en un contexto de fragilidad democrática o el rumbo de los países que depende de cuál de los candidatos gane una elección como hemos visto en el caso de Ecuador recientemente y el día de ayer en la Argentina ¿no? que enfrentan proyectos totalmente diferentes y que bueno no sabemos hay incertidumbre del rumbo que se va a tomar pero aparte de resolver estos problemas estructurales necesitamos generar una transición un crecimiento una transformación hacia un modelo verde hacia un modelo inclusivo estamos entonces a mitad del periodo de la agenda 2030 pero como dice la CEPAL no estamos a la mitad del camino se puede ver allí hay varias metas que no se han logrado con la pandemia hubo algunos retrocesos ¿no? y por lo tanto va a ser muy complicado poder alcanzar esos objetivos entonces es fundamental que reforcemos ese compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible pero para lo cual tenemos que hacer políticas o estrategias distintas o perfeccionarlas ¿no? en función de lo que hemos venido haciendo hasta ahora que no ha sido suficiente ¿no? enfrentamos no solo la trampa de los ingresos medios esta dificultad en aumentar el crecimiento reduciendo la desigualdad tenemos una informalidad muy elevada ¿no? hay coexistencia de distintos modos de producción junto con el sector moderno también hay economía campesina o actividades del sector informal tenemos problemas de heterogeneidad estructural coexistencia de sectores con altísima productividad y tecnologías de punta con otras que no lo tienen y diferencias entre sectores diferencias territoriales y una brecha también creciente con los países desarrollados y entonces sin embargo para este desafío energético estos cambios que se están planteando a nivel internacional América Latina tiene algunas condiciones importantes como su riqueza en recursos naturales energéticos podríamos buscar mecanismos complementariedad en esa transición verde como vamos a tratar de discutir más adelante y lo mismo en la desigualdad social las migraciones de distintos tipos que se vienen dando incluyendo por razones climáticas que presentan renovados desafíos a nuestros países también los problemas por supuesto de inclusión en distintos planos como el de género entonces América Latina como decíamos tiene recursos fuentes de energías renovables significativas energía eólica solar entonces con la posibilidad de hacer una transformación de la matriz energética aunque con dificultades en su implementación entonces OLADE muestra allí claramente como hay un 33% de recursos que tenemos casi tres veces lo que tiene promedio la economía global en condiciones de hacer esta transformación entonces poder sustituir con energías renovables la matriz hay allí una posibilidad también la el esquema de rediseño de estas cadenas de valor que se vienen dando por estas transformaciones o cambios geopolíticos por los choques que se generan a nivel internacional podría dar algunos elementos a favor de una transición verde y justa por supuesto que hay un conjunto de otros problemas sociales políticos en los que no me voy a detener ahora pero si en el caso de la informalidad que habíamos mencionado pero también de las pymes o sea las pymes son la mayoría absoluta de empresas son las que mayor empleo aporta pero su debilidad está en la dimensión exportadora o sea las pymes aportan al valor bruto de la producción en otros países a los empleos sin embargo tiene bastantes dificultades para exportar y allí es también un desafío de cómo generar una cooperación articular cadenas productivas y que estas pymes puedan tener una mayor relevancia en ese esquema y por lo tanto estos temas de cambio climático de la transformación digital de la desigualdad social que implica la necesidad no sólo de políticas internas unilaterales también de los avances que se pueden estar dando en los acuerdos de integración pero además una cooperación más amplia hacia esta transición energética la búsqueda de acuerdos en los foros multilaterales combatir de mejor manera los desastres que estamos enfrentando la minería ilegal pero también en el plano comercial buscar una mayor facilitación de comercio nuevas formas de inserción en economía internacional diversificación productiva en el caso de nuestras economías aumentar el comercio intrarregional vamos a ver también en un momento algunas de las causales de este fenómeno y si bien es cierto que no tendríamos por qué comprarnos el pleito entre estas pugnas que se dan a nivel global sobre todo entre China y Estados Unidos también es verdad que hay presiones por la utilización de tecnologías o de cooperación en empresas que no necesariamente nuestra región o nuestros países tendrán una autonomía que en teoría podríamos asumir hacia adelante ¿por qué no crece el comercio regional bajo comercio interregional que hemos estado mencionando hay varios aspectos de la infraestructura y la logística no hemos tenido suficientes incrementos en la productividad y en la competitividad varios de nuestros países aún en el periodo del superciclo de las materias primas el crecimiento que se dio no generó un aumento sustancial o significativo de la productividad y tampoco redujo la desigualdad entonces esa es una limitación que tenemos que superar para también tener un comercio interregional problemas de conectividad exportaciones que compiten entre nuestros países no necesariamente hay una complementariedad lo que dificulta muchas veces la formación de cadenas de valor aunque hay un espacio significativo para el impulso de las cadenas regionales de valor hemos tenido también estrategias muy diversas de desarrollo con contradicciones que no hemos sabido conciliar dentro de nuestros propios espacios regionales entonces ¿qué es lo que lo que está asociado a estas diferencias a estas dificultades que no hay una convergencia entre acuerdos regionales hay normas de origen muy dispersas entre unos y otros no avanzamos en la digitalización esa ha sido una de las cosas que la pandemia obligó a buscar una mayor utilización de medios digitales del comercio electrónico pero ha sido forzado por las circunstancias afortunadamente ahora se está buscando hacer algo más coordinado ¿no? entonces necesitamos para resolver esos problemas estructurales y los desafíos del entorno internacional una estrategia de desarrollo que permite una diversificación productiva que genere una inserción internacional más allá de la exportación de materias primas que construyan nuevos motores de crecimiento no sólo de la economía verde a la que hemos estado haciendo referencia sino también de las industrias culturales o la llamada economía naranja o la utilización sostenible de los océanos en el caso del biocomercio azul o la llamada economía azul ¿no? entonces es fundamental esa diversificación y de esa manera también una mayor presencia en la exportación con mayor valor agregado con servicios hay un sector importante que ha venido creciendo en América Latina y que debemos explotar más que es la exportación de servicios basados en conocimiento por ejemplo como varios trabajos del BITINTAL muestran ¿no? entonces de un lado esta diversificación y cambio en la inserción de otro avanzar también en la digitalización ¿no? este y para hacer estas tareas de nueva inserción internacional fortalecimiento de las cadenas productivas regionales etcétera necesitamos financiamiento y América Latina los países andinos en particular están por debajo del promedio con tasas América Latina 20 puntos del PBI que son bajísimas que dificultan el impulso de estrategias de este tipo con 6 puntos del PBI calcula en promedio de evasión y elusión tributaria pero en los andinos países como el Perú ni siquiera estamos en ese 20% sino como 5 puntos porcentuales abajo entonces sin una presión fiscal adecuada no vamos a poder resolver ni los problemas estructurales ni mucho menos las opciones de estrategias de desarrollo distintas que sean más inclusivas y que permitan enfrentar lo que se ha llamado esta triple transición verde digital y de la desigualdad que tenemos enfrente ¿no? Entonces pero hasta aquí sonaría como muy negativo sin embargo hay avances ¿no? hay puntos que debemos consolidar ¿no? Tenemos ya zonas de libre comercio en la comunidad andina restaría menos del 15% a nivel sudamericano entonces en Aladi podríamos generar espacios para profundizar para llegar para buscar por ejemplo un área de libre comercio en toda la región todo el hemisferio reducir estas trabas no arancelarias ¿no? y buscar una convergencia entre estos distintos espacios y acuerdos de integración regional ¿no? Entonces aparte de estas políticas de este esfuerzo que se puede hacer dentro de los acuerdos comerciales regionales donde afortunadamente estos temas de agenda digital los temas ambientales y otros están presentes en la Alianza Pacífico en la Comunidad Andigna en el Mercosur y por supuesto en Europa no solo está presente sino que vienen implementando con una asignación de recursos extraordinaria esas tareas pero en nuestros países por ejemplo en la Carta Ambiental Andina la búsqueda de la digitalización tenemos avances en el comercio electrónico en la digitalización de procesos en el reconocimiento de normativas y armonización de las mismas ¿no? y lo mismo en la Alianza Pacífico donde el sector empresarial desde el inicio del diseño de esa iniciativa tuvo una mayor participación relativa un mayor protagonismo entonces se debe generar esa convergencia entre Alianza Pacífico y CAM por ejemplo el libre comercio que hay entre Perú y Colombia eso se logró con el programa de grabación arancelaria de la comunidad andina y así hay otras sinergias que se pueden buscar que se pueden dar y también con el MERCOSUR bueno dependiendo siempre del escenario político hay un candidato que está en el Balotage que dijo que se retiraría del MERCOSUR bueno no siempre se cumplen las promesas electorales pero bueno asumiendo que continuemos con este proceso los esfuerzos que ha hecho Brasil el presidente Lula en términos de convocar nuevamente cumbres sudamericanas la cumbre amazónica que se desarrolló hace unas semanas que puso la posibilidad de una agenda común y hemos estado dialogando conjuntamente sobre qué se puede hacer en la amazonía la cumbre de unión europea donde varios de esos puntos de la agenda también han sido considerados y que podrían continuar avanzándose hacia el futuro pero entonces hay avances parciales si bien frente a la pandemia cada país respondió como pudo después ha habido esfuerzos de coordinación que tenemos que afianzar en la comunidad andina pese a los cambios políticos pese a que no se habían reunido varios años los presidentes cuando se dio la cumbre por los 50 años en Lima después ha habido la presidencia pro témpore de Ecuador de Colombia y del Perú y pese a las diferencias políticas de regímenes la agenda ha tenido una continuidad lo que es muy importante ahora tiene la presidencia pro témpore Bolivia esperemos que eso se siga consolidando entonces pese a todas las dificultades hay puntos que hacen abrigar alguna esperanza pero decía no son suficientes esos esfuerzos creo que es útil tomar en cuenta enfoques como el de estos modelos de estrategias industriales o de desarrollo orientadas por misiones como se ha planteado en este documento hacia un cambio transformacional de CEPAL autores como Mazucato ¿no? que sugiere una alternativa creo que deberíamos discutir más como este enfoque de misiones podría o no digamos servir para aplicarse al impulso de la integración regional en nuestros países y no es una cuestión solamente teórica sino que en ese informe del año pasado se identifica varios casos exitosos digamos iniciativas que se han dado ya en nuestra región ¿no? en el caso de Chile el sector minero ¿no? que han articulado clasera con proyección de servicios y otros hay una articulación con con Perú también entonces ahí hay que ver cómo se podría consolidar presentan el ejemplo de la industria manufacturera en Monterrey en México en temas digitales un plan impulsado por Uruguay el plan Ceibal los cambios y los aportes en material médico que se generaron en Argentina durante la pandemia o el sistema de cuidado en Bogotá desde los gobiernos municipales ¿no? o la búsqueda de temas ya de mayor envergadura como el mercado eléctrico regional ¿no? en Centroamérica ¿no? que tiene una perspectiva y planes ya hacia el 2030 entonces son casos concretos como en Panamá la gestión del agua como bien común global o el turismo sostenible en el Caribe ¿no? que muestra ¿no? la posibilidad de un aprovechamiento de los recursos naturales en perspectiva de este crecimiento verde en perspectiva de esta transformación digital entonces el tema es cómo esos casos aislados pero exitosos ¿no? podemos aprenderlo podemos difundirlo en nuestra región y cómo esa concepción de misiones donde están articulados el sector público el sector privado hay una utopía hay una visión de mediano y largo plazo hay una conjunción de esfuerzos de las naciones y también en el foro de cooperación si podemos incluirlo ¿no? para avanzar coordinadamente en otra estrategia eso supone ¿no? esta estrategia de de misiones una participación significativa ¿no? entonces no solo son políticas o estrategias diseñadas de los gobiernos o las máximas instancias de poder político sino que desde las empresas desde las universidades desde la sociedad civil se va construyendo ¿no? articuladamente estas políticas que son o se constituyen en en políticas de Estado esta participación da legitimidad a los procesos ¿no? y por supuesto lo que se trata de superar falsos dilemas o dicotomías ¿no? entre producción para el mercado interno y exportaciones entre el sector extractivo o minero o agrícola y el sector industrial ¿no? son las dicotomías que a veces tratan de establecer entre Estado y mercado entonces todos esos elementos quedan de lado cuando se ponen objetivos comunes donde todos los actores sociales participan para alcanzarlos de una manera central entonces en suma lo que he tratado de presentar como reflexión es que hay problemas estructurales que tiene la región que tenemos que superar pero en un entorno internacional complejo ¿no? pero al mismo tiempo hay avances parciales en experiencias nacionales exitosas en la agenda de los acuerdos de integración en las visiones y nuevos planteamientos que se vienen dando como paradigmas de desarrollo inclusivo que se podrían aplicar que se podrían implementar y que este nuevo tipo de alianzas público privadas este enfoque donde hay una mayor participación una intervención inteligente del Estado sin volver a los viejos proteccionismos ya fracasados son elementos que podrían permitirnos avanzar para lo cual no es suficiente lo que se haga individualmente desde cada país sino que necesitamos una articulación y una cooperación entonces un punto central me parece lo que se puede hacer en los acuerdos comerciales regionales donde como he señalado por lo menos hay puntos de agenda que podrían ser la base de una agenda más compartida más común si es que avanzamos en la búsqueda de convergencias no solo en la región yo creo que y con eso termino en el caso de la Unión Europea en particular hay puntos de agenda en común que se podrían trabajar y complementariedades que se podrían trabajar en el caso de la transición energética frente al cambio climático con el tipo de energías renovables que tenemos aquí hidrógeno verde los metales nuevos y otros que se pueden utilizar en una relación en ese sentido las posibilidades de cooperación en el tema digital y otros elementos que puedan aparecer hay también dificultades como las que por ejemplo se pueden estar dando con medidas en el pacto verde europeo o los temas de trazabilidad para el aspecto de que no haya deforestación y otros que son muy positivos como estándares pero que pueden crear dificultades aquí para algunas exportaciones pero eso es lo que tenemos que conversar tenemos que discutir pero yo creo que hay elementos como para avanzar en ese camino muchas gracias muchas gracias a ti Alan se me olvidó antes decir aunque lo hemos puesto por el chat que a través de la funcionalidad que tiene Zoom de preguntas y respuestas pueden hacer las preguntas ya tenemos alguna tenemos aquí algunas apreciaciones desde muchos sitios desde Argentina de otros de Tarapacá de varias yo creo que también Alan tú las puedes ver pero yo te las voy a trasladar en todo caso y algunas de alguna manera hablan de cómo hacer esto en economías donde tú has hecho referencia a algo quizás si puedes profundizar un poco más en cómo afecta la importancia que tiene la informalidad en nuestras economías a la hora de plantear una aplicación de estas políticas coordinadas de desarrollo sustentable de mejorar la productividad de las cadenas de valor de incluso esa diversificación productiva cómo crees que puede afectar el hecho de que las economías sean relativamente o experimenten una informalidad demasiado alta esa es alguna luego si quieres hablar incluso un poco también aunque no habla de informalidad eidi moro ha hablado un poco de que hay una cierta tendencia en algunos científicos sociales a hablar de la reprimarización de la importancia del sector de ese primario para algunas de las economías y cómo podría eso afectar a la integración andina y a ese también reto de diversificación yo creo que has dicho algunas cosas pero si quieres profundizar o completar algunas cosas y luego te lanzo alguna más con mucho gusto el tema de la de la informalidad es un problema de toda América Latina pero es mayor en algunos países como los andinos entonces ahí hay que diferenciar entre informalidad empresarial o informalidad laboral y tenemos de ambas ¿no? entonces ¿cuáles son las causas de esa informalidad? algunos han enfatizado mucho los aspectos normativos de los costos de la de la formalidad sin duda es un problema que existe pero hay problemas más estructurales que es la muy baja productividad entonces con baja productividad este cumplimiento de estándares laborales y ambientales se complica mucho porque no pueden pagar vacaciones no pueden generar esos elevados estándares o incorporar esa transformación etcétera entonces hay allí un problema yo creo que la organización internacional del trabajo ha desarrollado bueno entre otros varios estudios pero no solo estudios sino propuestas para reducir esa informalidad que creo que van en la dirección correcta entonces pero allí el tema es que se hace en general para mejorar la productividad porque mientras esa productividad no mejore este va a ser muy difícil superar este tema y está ligado esta productividad con fomento el cambio tecnológico de la innovación de la infraestructura del capital humano de las políticas y condiciones que enfrentamos en estos temas pero está ligado decía a la segunda pregunta que habla de reprimarización porque si yo tengo un sector o una estructura productiva donde hay un sector que puede ser de minería de agro de altísima productividad el problema es que en esos sectores con tecnología muy sofisticada el empleo no es intensivo entonces que otros sectores o motores de crecimiento hay algunos aparte de minería tenemos agroindustria algunos una industria relativamente más desarrollada o diversificada en el caso andino Colombia por ejemplo a nivel más regional y de inserción en las cadenas de valor en el caso de México o Brasil pero no todos tenemos esa posibilidad entonces mayor diversificación de la economía también mayores fuentes de empleo y mejora de la productividad entonces si estamos en una situación donde el sector primario con todo lo que pueda ser positivo en su aporte en divisas en la generación de impuestos a partir de los cuales se puede financiar otras actividades con un estado eficiente sin embargo no es suficiente en muchos casos ha habido incluso una menor participación o aporte del sector industrial algunos lo han llamado desindustrialización otros lo han llamado reprimanización como se plantea en la pregunta pero por ese lado digamos no vamos a poder superar los problemas ahora yo creo que si se puede conciliar distintos el funcionamiento de distintos sectores no se tendría que polarizar entre unos y otros si se respetan estándares laborales y estándares ambientales pero hay nuevos sectores de crecimiento verde de industrias culturales de servicios basados en conocimiento que podemos seguir ampliando y explotando en ese camino y en la medida en que esa estructura productiva se vaya siendo más compleja está el índice este que publica Hausmann donde muestra que ese nivel de complejidad se ha ido reduciendo o sea esa trama industrial ha ido decayendo en algunos países como el caso del del Perú tiene mayor entidad digamos economías como la colombiana y otras pero en general solo en la medida en que aumente esa complejidad económica mejore la productividad y la competitividad vamos a encontrar salidas de más largo plazo yo creo que uno obviamente es un reto bien grande el que hablas de la informalidad y tiene muchos impactos incluso porque has hecho también unas reflexiones en relación con la pequeña y mediana la empresa en el fondo la informalidad es la empresa más pequeña que hay y por otro lado el acceso a la financiación tiene que ver o el no acceso a la financiación tiene que ver también con una informalidad muy grande que no puedes garantizar con ningún tipo de activo o ningún tipo de respaldo aunque sean financiaciones pequeñitas que te permitan crecer y por tanto mejorar la productividad aunque sean de explotaciones pequeñas y yo creo que has contestado con tus reflexiones a varias de ellas que hablaban un poco también incluso de todos estos retos que has puesto sobre la mesa cómo afectaría también ese mundo rural que está como muy cada vez o que se puede observar cada vez más desacoplado de cómo se crecen las ciudades cómo se trabaja ya y creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho yo te quería hacer también recoger algunas en relación con las reflexiones de ese proceso de integración yo sé que lo que te voy a preguntar es muy complicado antes de lo de integración si me permites añadir un par de reflexiones sobre el tema del mundo bueno primero de las PIM varios estudios muestran sin duda que una limitante principal es el financiamiento ¿no? pero es clave entonces dar esas fuentes que muchas veces son escasos los créditos y caros los que van a ese segmento entonces pero si hay cooperativas hay microfinanzas que pueden dar una salida y una solución allí y otra dificultad que amenaza no solo a las PIMES pero sobre todo a las PIMES es la competencia desleal del exterior cuando hay prácticas de dumping cuando hay otros mecanismos que la OMC permite instrumentos de defensa comercial que podrían deben aplicarse para justamente crear un marco está bien de competencia pero leal ¿no? y que puedan avanzar en ese terreno y el segundo comentario que quería hacer es sobre el mundo rural ¿por qué? porque la economía familiar la economía campesina es la que por lo menos en varios de nuestros países provee de los alimentos o de la canasta de consumo en más de dos terceras partes ¿no? y por lo tanto y muchas veces esa agricultura familiar no tiene políticas de fomento como si las ha tenido la agroindustria exportadora u otros segmentos que podrían por sí solos por su mayor productividad y competitividad desarrollarse ¿no? entonces ese segmento es clave si está articulada y muchos no tienen tampoco políticas de precios mínimos no tienen crédito no tienen capacitación o difusión de tecnología en ese sentido comparten límites estructurales que tiene la microempresa y la pyme entonces ahí se necesita una articulación mayor y está también ligado al problema de la seguridad alimentaria es decir varios de nuestros países en el caso nuestro tenemos un sector muy potente agroindustrial pero estamos entre los que tienen mayor inseguridad alimentaria según el último reporte de la FAO entonces son desafíos sumamente complejos pero creo que quienes se están interviniendo con sus preguntas están señalando temas que son justamente cruciales los nuevos gordianos que hay que atacar para resolver el problema del desarrollo sí sin duda pero tú vas a hablar de la integración creo sí no no yo quería introducir también algunas reflexiones que de nuestros participantes y en relación con la parte de integración efectivamente hablan entonces en todos los procesos de integración más o menos sofisticados o profundos siempre hay ciertas tensiones entre esa soberanía nacional si se quiere en algunos aspectos la Unión Europea ha avanzado mucho en algunas cosas y en otras absolutamente nada porque no se ha querido por parte de los participantes pero es verdad también que esto a veces se ha se ha ido compaginando o un poco contrarrestando si queréis con un cierto liderazgo por parte de alguien por parte de algún de algún actor que ha creado un poco las bases de una institucionalidad supranacional que sirva un poco de de liderar de ese liderazgo y de continuidad tú has hablado de las agendas en los retos tú tú eres esperanzador en el hecho de que una región como América Latina que tiene cantidad de acuerdos comerciales yo creo que es la región que más acuerdos comerciales bilaterales que más experiencias de integración tiene de todo tipo pueda ir convergiendo a un modelo supranacional que permita de alguna manera articular estos retos no se ha hablado de muchos pero has hablado de infraestructuras en la región que les permitiría acceso a los mercados no sé tú cómo lo ves o esto ¿no? es decir no sé si es la pregunta del millón o no es decir hasta qué punto tú has hablado un poco de la pregunta de un poco de cierto liderazgo de Brasil ahora con Lula que ha convocado reuniones y tal ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista es decir somos conscientes en las sociedades no digo latinoamericanas sino todas de que para encarar algunos retos somos demasiado pequeños para ir solos como estados bueno hay hay varios puntos bastante importantes ¿no? está el tema de la supranacionalidad o no está el tema del liderazgo y está el tema de los mecanismos de cómo eventualmente profundizar o no esa integración entonces voy a hacer una breve reflexión sobre sobre cada punto que bueno cada tema es en sí mismo motivo de de mesas que yo seguro que vas a convocar posteriormente en reflexión uno bueno en supranacionalidad en avances la comunidad andina es el que más pudo avanzar en en la región aunque muchos también han criticado de que se tomó el modelo europeo y que era demasiada institucionalidad para tampoco comercial o para tampoco integración sin embargo este pese a las crisis a que no se reunieron los presidentes esa institucionalidad permitió una resiliencia que al fin y al cabo dio respuestas limitadas pero ahí está todavía la can en su más de 50 años y hay otros en los que se critica la falta de supranacionalidad porque son solo organismos intergubernamentales entonces que para profundizar la integración se requeriría algún tipo ¿no? de secretarías que tengan o de instituciones que tengan alguna capacidad decisoria más allá de los gobiernos entonces en el corto plazo yo creo que es bien complejo que esas instancias se puedan se puedan dar pero bueno mencionaré algo al final de la de la reflexión pero sin duda allí hay un hay un problema de diferencia de esquemas de de limitaciones incluso en la propia comunidad andina como el tribunal andino de justicia que a veces ha tenido hasta límites de de financiamiento o de no cumplimiento de alguna de sus decisiones o apelaciones entonces tenemos allí sin duda un un problema el tema de liderazgo igual ¿no? o sea no hemos tenido una dupla Francia Alemania ¿no? en la región este a nivel andino en un momento hubo una dinámica importante entre Colombia y Venezuela hasta la salida de de Venezuela a nivel sudamericano el país que diríamos muchos verían como el el que naturalmente podría tener un un mayor protagonismo de Brasil si ampliamos el espectro también México ¿no? entonces no necesariamente han avanzado estos dos grandes países en coordinación yo creo que un un punto central sería en cómo avanza en una mayor articulación ¿no? en una mayor cooperación eh tenemos el espacio de Aladi donde esto podría eventualmente eh darse con perfeccionamiento de los acuerdos de complementación económica y otros ¿no? México estuvo por su propia dinámica de inserción en la cadena global de valor y otros más eh mirando más hacia el norte o la influencia en el en el Caribe o lo que fue en un momento el G3 ¿no? más que hacia Sudamérica y eh su presencia y participación la tuvo vía la Alianza del Pacífico ¿no? donde aparecía ¿no? como un instrumento que complementaba esa presencia más en el norte en el Caribe hacia eh eh Sudamérica pero también conocemos los problemas que han habido últimamente o en la propia concepción de la relevancia o prioridad que se le da a este eh acuerdo ¿no? y en el caso de de Brasil yo creo que ellos tienen un un problema cuando hemos conversado con algunos colegas eh brasileros ¿no? que me dicen bueno a veces se le pide mayor protagonismo a Brasil y cuando Brasil toma iniciativas o desarrolla temas como el IRSA y otros lo acusan de subimperialista ¿no? y si tiene un un liderazgo más pasivo más tranquilo como de inacción y que no hay un compromiso con con sus socios o que en la práctica no eh elimina las barreras no arancelarias o no hace todo lo que pudiera eh para avanzar hay algunas políticas que que hizo Brasil de compras de los países vecinos y limitado de de sustitución de importaciones regional este hay iniciativas como fue el el FOSEM como mecanismos redistributivos planteados bueno en Mercosur primero pero eh en Unasur que bueno no no terminaron de de darse por lo por la crisis que que todos conocemos ¿no? pero bueno el el tema es cómo eh a partir de ciertas agendas o aspectos avanzamos ¿no? ahí hay coincidencia en eh en el Banco Mundial que siempre fue un poco escéptico sobre los procesos de integración sur-sur o regionales pero sin embargo hay un libro de hace un par de años sobre los mejores vecinos de cómo fomentar las cadenas productivas regionales o el tema o el tema de la infraestructura eh o el tema de la facilitación de comercio que aparecen como elementos comunes también en las recomendaciones de CAF en las recomendaciones eh de CEPAL en las recomendaciones del del BID en la formulación o construcción de cadenas productivas regionales ¿no? en la complementación productiva que se pueda dar y yo creo que con cosechas tempranas con objetivos este aparentemente no muy ambiciosos otros dirán no pero eso no es integración sino cooperación bueno cualquiera que sea el nombre pero yo creo que si permiten avanzar ¿no? más allá del tinte político de los de los gobiernos y de los países que bueno en la medida de sus posibilidades deberían poder aportar en mayor o menor grado ¿no? pero yo creo que la la salida o uno de los mecanismos que podríamos intentar es con estos puntos concretos de agenda con iniciativas específicas como por ejemplo por el tema de la salud esta iniciativa de buscar dar respuestas conjuntas a la pandemia o una industria de la salud que a raíz de de la crisis que sufrimos hay una propuesta concreta de CEPAL donde se conjugan y se articulan en todos los países o para enfrentar la crisis climática o riesgo y prevención de desastres donde la CAN ha tenido una larga experiencia que se puede complementar y extender o ejemplos como el de las misiones que mencioné durante la exposición en varios temas en varias áreas que se podrían tratar de socializar de reproducir de masificar en los acuerdos y creo que por ahí podríamos intentar Sí, yo creo cuando estabas hablando me acordaba del proverbio chino este de que un gran camino empieza con un primer paso siempre y posiblemente esto sea quizá la parte más factible de empezar Bueno, estamos ya sobre la hora pero no me resisto a hacerte una última pregunta o saber tu opinión desde algo has dicho en tu exposición sobre la Unión Europea y un poco las relaciones Unión Europea América Latina y como aparecen relanzarse desde la cumbre de Bruselas de julio has hecho alusión a ellas pero ¿cuál es tu visión de esas relaciones en relación tanto con esas visiones como para profundizar en la mayor integración de América Latina? ¿Cómo puede? Porque me da a mí la sensación leyendo un poco el discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión que es la alemana von der Leyen que la ha hecho hace escasamente un mes que habla de América Latina es verdad que habla de América Latina en los retos que tienen que ver sobre todo con el club de materias primas y con acompañar esa mejora en las cadenas de valor y con esa nueva política exterior que tiene que ver con dar a la cooperación una mayor coherencia con el Global Gateway pero en realidad me da la sensación y eso es una opinión y quiero saber cuál es la sensación que tienes tú que no está pensando en la Unión Europea en no te digo en tener relación con CELAC que quizá no está pensado tampoco esa institucionalidad para esto pero sí en seguir teniendo esas relaciones bilaterales con países para asuntos concretos con México con Chile porque están impulsando esos acuerdos de nueva generación los acuerdos comerciales pero no tanto con quizá con la Comunidad Andina con cualquier otro cómo lo ves tú y me preocupa mucho algo que también has dicho tú en relación con Pacto Verde que es un poco la falta quizá de diplomacia que cuente un poco los retos que tenemos desde acá y cómo acompañar a todos nuestros socios si realmente queremos que sean socios y no y no se vea esto como un nuevo proteccionismo sé que son dos cosas que están más o menos relacionadas pero cómo me gustaría saber tu opinión al respecto Bueno yo creo que tenemos que partir de algunos hechos o sea primero la presencia de China que ha desplazado a la Unión Europea y a Estados Unidos como socio comercial en varios de nuestros países tiene una creciente inversión ya no sólo en explotación de materias primas sino en infraestructura y en otros rubros y una diversificación todavía no desplaza como primer inversionista en el área de Antina pero bueno y hay una dinámica fundamental con mecanismos financieros con la franja y la ruta que se acerca ¿no es cierto? a incorporar a países en todo el mundo incluido América Latina con un liderazgo amigable digamos que en teoría no condicionante ¿no? entonces que ha despertado la alarma de Estados Unidos que incluso ha dado advertencias o sugerencias de lo que puede implicar esa presencia china en la región ¿no? su preocupación entonces y a nivel geopolítico en esta como me llame la guerra en Ucrania o con esta puna entre China y Estados Unidos pues la región aparece medio entre entre dos fuegos ¿no? y en ese contexto yo creo que esta definición o este concepto de autonomía estratégica que también se está impulsando ¿no? por el comisario Borrell en la Unión Europea me parece que daría en teoría la posibilidad de un nuevo relacionamiento ¿no? el tema de la complementariedad con hidrógeno verde del tema del litio de nuevos productos de nueva articulación la cooperación en la transformación digital y yo creo que es correcta la perspectiva en el sentido de crear Global Gateway como el financiamiento de toda esta nueva cooperación ¿no? el problema es en el otro punto que tú planteabas este relacionamiento va a ser con los bloques y acuerdos como históricamente fue antes hoy decíamos vamos a negociar con la comunidad andina no bilateralmente no el acuerdo multipartes que que finalmente quedó no aparece como prioridad sino Chile México ¿no? yo creo que ahí se tendría que avanzar más en una articulación en ese en ese sentido pero los los rubros de Global Gateway los puntos de cooperación coinciden con los puntos de agenda entonces el tema es ¿qué pasa con los acuerdos comerciales regionales ya suscritos? ¿no? debería haber una mayor sinergia porque por ejemplo los andinos tenemos en el acuerdo multipartes el capítulo de desarrollo sostenible podríamos profundizarlo ¿no? podríamos ligar esa cooperación de Global Gateway con la profundización de esos acuerdos o con iniciativas más regionales y y no sólo eh bilaterales ¿no? entonces me parece que por allí podríamos intentar avanzar y también el tema de los de conversar sobre los los problemas y y dificultades que que hay este creo que algunas medidas como el pasto verde como se ha dicho por varias voces también en Europa eh pudo ser más conversado no no tan unilateral este y quizás hubiera eh despertado menos eh temores incertidumbres o o resistencias ¿no? y sin duda eh el que no se haya llegado a un acuerdo entre Unión Europea y Mercosur también fue una limitante central este porque en un momento o sea y ojalá que se concrete pero bueno eh primero fue Francia y los problemas este de condiciones respecto a la Amazonía ahora Brasil que en su borrador pone lo de compras públicas y otros elementos entonces eh un poco que eh eh se se aleja esa posibilidad de un acuerdo inmediato cuando hubiera sido muy importante porque además también se había negociado esta convergencia entre Alianza del Pacífico y Mercosur la Alianza del Pacífico y con eso termino eh que tiene TLC con Estados Unidos que tiene TLC con Unión Europea una convergencia Alianza Mercosur hubiera dado un salto eh en cuanto a los estándares y a otros mecanismos y el cierre con la Unión Europea de un acuerdo realmente hubiera generado un salto cualitativo ya del relacionamiento no solo de Europa con con los andinos sino con toda la región ¿no? me parece que ese camino es el que hay que insistir hay que persistir pese a todas las dificultades mhm bueno pues ojalá que aunque eh porque algunos también autores critican que el Mercosur como hemos tardado tanto se ha quedado anticuado pero pero ojalá que se que se que se que se que se cierre ¿no? es verdad que todavía está eh no está perdido cien por cien pero es verdad que dificultad por por posiblemente por ambas partes pero sobre todo también por las posiciones eh que hay en Europa y en algunos intereses muy concretos hemos hablado de un par de ellos estoy también viendo un poco de las reticencias belgas o los holandeses en general en relación con la ganadería por ejemplo de esos acuerdos pero pero bueno yo creo que que bueno estamos ya sobrepasados de de la de la hora que teníamos prevista eh yo simplemente eh cerrar si si quieres con agrandeciéndote mucho eh Alan tu 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 sabiduría condensada en tan poco tiempo creo que que cualquiera de los participantes tanto los que están allá eh físicamente en tu clase como los que están aquí en en Zoom hemos podido comprobar eh eh cuál es de retante la situación actual ¿no? a qué nos enfrentamos todos y y cuáles son también las oportunidades positivas que se brindan en nuestras en la región y en nuestras relaciones también del del otro lado del Atlántico con lo cual yo te agradezco mucho tu exposición tu claridad y tu profundo conocimiento que has compartido en el día el día de hoy con nosotros así que no yo al contrario soy yo el que el que está agradecido y que esto se se repita virtualmente o presencialmente como ya hemos venido trabajando eh y siempre en función de profundizar la integración regional y la relación con Europa así que que tenga razón y aquí sí sea eh muchas gracias y y nos vemos en la siguiente eh gracias chao chau chau Gracias por ver el video.